¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lobs, bienvenido a un nuevo video Bueno, ya seguramente saben qué onda con el título por la portada, miniatura, portada por todo Pero yo exactamente, exactamente, así como tal cual no, sé que es un video de Stranger Things Porque me contactaron de una marca, me dijeron te vamos a mandar algo, una caja misteriosa por ahí Del Upside Down, es una caja del Upside Down Entonces dije, ¿qué? O sea, ¿qué tal que me viene el como vampirito este que se comió a Eddie? O algo, no sé, dije, ¿cómo que del Upside Down? O sea, está cool que sea de Stranger Things, pero ¿cómo que del Upside Down? Pero bueno, ya me llegó, vamos a ver el unboxing, mi reacción literalmente a ver qué es, qué onda, qué rollo Ustedes me van a acompañar, me emociona porque es de Stranger Things, obviamente, pero pues ya Una cajita misteriosa, aquí está Viene ahí envuelta, dice Stranger Things, ahí medio lo pueden ver, claro que sí Viene envuelta, entonces pues obviamente vamos a quitarle el plástico Yo creo que lo voy a romperlo para que salga más fácil Ahí está, está bien porque para que llegue cuidadito, que no le pase nada, obviamente Oh, o sea, literalmente, vean, literalmente es del Upside Down Vean, trae ahí como las grietas, ahí como estas cosas de Begna, estilo Begna, no sé Wow, o sea, la caja, la caja impone, la caja está cool, me gusta, me gusta el diseño Obviamente dice Stranger Things, claro que sí, no puede decir nada más que no sea Stranger Things Ok, de hecho por eso le hago como mi ropita, como ochetera, la gorrita, todo muy Stranger Things Ok, pues ya, vamos a hacer el unboxing, literalmente es en serio, real No quise indagar, me contactaron de esta marca, me dijeron te va a llegar algo del Upside Down De Stranger Things, obviamente Grábate, vemos qué onda, tu reacción, si te gusta, si no, qué rollo, qué es esto, qué pasó Si son Legos, ah, no es cierto, pues no sé, vamos a ver ya Stranger Things, ahí está, vamos a abrirlo, la caja me gusta, está cool, me gusta esto de Ahí está, me da como cositas, que vean el detalle, está muy cool, ok, bueno ya Ok, tiki tiki, tiki 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 Welcome to the Upside Down O sea, literalmente ese es el Upside Down Viene en inglés, vean, dice Welcome to the Upside Down, o sea, bienvenido al mundo al revés Veanlo, ahí dice Se ve cool, me gusta, me gusta, me gusta, y lo que es, pues ahí está con un papelito rojo Lo pondré, a ver, así Au Ah, ahorita que me pegué y me dolió bastante Es porque me rompí la cabeza Literalmente, vean No sé si se alcanza a ver, aquí de este lado, ahí me cosieron Si no lo vieron, no supieron, es porque no ven mis redes sociales, no ven mis historias, muy mal Pero ajá, me rompí la cabeza Unos pedillos, cosas que pasan Pero bueno, todo cool, todo bien, ya me cosieron, todo está perfecto Aquí ando grabándoles, obviamente, a pesar de que me rompí la cabeza, literalmente Pero bueno, ahora sí, seguimos con esto Qué emoción, qué emoción Vamos a ver A ver, qué es, véanlo ustedes, antes que yo, qué es, qué es, qué pasó, qué rollo, qué es A ver, vayan comentando por ahí, ya lo están viendo antes que yo Qué es, ya vi, es una gorra No, ah No inventen Hair fire clap Ok, a ver Voy a ir sacando un, ok, ok, ok Me emociona al 100% esto Wow Se rifaron, se rifaron, se rifaron, se rifaron Me encanta, qué emoción Literalmente quedé en shock Ya vi bien qué es Bueno, hay algo que hay abajo, pero no sé Ok, empezamos por lo primerito Viene esto, viene un... ¡No! Tiene mi nombre, tiene mi nombre Diego, ya lo vieron, tiene mi nombre Acá dice Upside Down y trae al de Mogorgon Es un vasito como los que tomas normal para el cafecito, refresquito, que el alcoholito Qué bonito Y rojo, mi color favorito Bueno, mi segundo color favorito es el rojo, el primero es el naranja Naranja, rojo, entonces De mis colores favoritos el rojo Wow, me encanta Y personalizado, dice Diego Me encanta, me encanta mucho el vasito Ahí Ok, literal Upside Down O sea, literal lo que llegó ahorita, amigos Es desde el Upside Down O sea, tal vez Vecna me lo mandó Ojalá Ojalá no, más bien Ok, ahí está el vaso Está muy cool, que sigue Una gorrita De Hellfire Club Pues de este No, no Está increíble Está increíble, me gustó muchísimo Veanla Qué cool De hecho, es como parecida a la de Dustin Pero esta es bueno Estilo De Hellfire Club Es más Me la voy a poner Voy a cortar la cámara Bueno, no voy a cortar Ahí vean Pero me la voy a poner con cuidado Porque con esto De que me voy a ver en el espejo Porque con lo de Ah, miren Hasta Viene con su O sea, tela O sea, cuidadito todo Todo bien cuidadito Para que no pase nada No le pase nada Obviamente al diseño de la gorra Me la voy a poner con Oh Wow Está muy cool Con cuidado Porque pues Ando un poco Roto de la cabeza Literalmente Vean qué joyita Hellfire Club Wow Ahí ya saben que pues En el Hellfire Club Está Dustin Obviamente Eddie Mike Bueno, ajá Ya saben del jueguito este Erika La hermana de Lucas Lucas obviamente también Bueno Wow Me gustó Me gustó bastante Ok Y aquí está mi gorra Aquí está Dejaremos la gorra Clásica por acá un ratito Ahora tenemos Una nueva de Hellfire Club Está muy cool Me gustó Me gustó ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vi exactamente Qué es lo último Vean esto Vean esto Tienen que ver esto Háganse un favor Y vean esto Si es lo que creo que es Wow Es la Playerita Ay Ay Una pulsera Ok A ver Esperen Sigan habiendo sorpresas Del Upside Down A ver Ya la tiré Ya la tiré Una disculpita A ver Wow Es una pulsera De Hellfire Club O sea Esto es muy Upside Down Y Hellfire Club No inventen Qué cool Qué bonito Me encanta Me encanta mucho A ver Me la voy a poner Obviamente Claro que yes Porque Hellfire Club Me la pongo Me la pongo Me la pongo Creo que le jalo aquí Ahí está Oh Y vean Está super super mega top Hellfire Club Bueno solo dice Hellfire Pero es Hellfire Club O sea yo perteneciendo A Hellfire Club Así que Seré el nuevo Eddie No lo sabremos Ok Viene eso Ah también viene Una bonita tarjetita De mis amiguitos Que me lo mandaron Que me dijeron Oye Te vamos a mandar algo Grábate Velo Es una caja misteriosa Del Upside Down Chécalo Ve qué es Y dice Hola Diego Muchas gracias Por hacer colaboración Con nosotros Esperemos que te gusten Nuestros productos Y los disfrutes muchísimo Los estoy disfrutando Demasiado Eh ¿Dónde me quedé? Ajá Recibe un fuerte abrazo De parte de Cajitas Mágicas MX Así es amigos Todo esto Es de Cajitas Mágicas MX Ahí está El Instagram TikTok Facebook Youtube Tienen todas las redes sociales Así que vayan Síganlos Y guau Vean De hecho aquí están Ahí para que lo vean Más ahí en las redes sociales Cajitas Mágicas Ahí está Para que lo sigan Hagan sus pedidos Guau Que comience la magia Stranger Things Guau Qué bonito Y gran detalle Cajitas Mágicas MX Son muy tops Los las amo Guau Qué bonito Vean Aquí viene el logo Por si no saben cuál es el logo Este es el logo Para que los contacten Eh Porque les mandan Cajas misteriosas De Stranger Things Del Upside Down Entonces está muy cool Ok Y lo último No 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 Ok Ya Diego Basta Esperen O sea Saben qué Saben de qué trata esto Saben qué Se lo imaginan Tu 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 Pum Sí Sí es Sí es La playerita Del Hairfire Club Y yo así no Como bandera Guau Obviamente me la voy a poner Me la voy a poner Así que Este sí no lo pueden ver Tampoco lo de la gorra Porque con mi herida Me estoy encuerando Literalmente me estoy encuerando No lo van a ver Porque este es un canal Familiar No No es como que voy a hacer strippers Inventen La me Me encantó Yo El más Hairfire Club Vean 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 Está increíble De hecho muchos en mis redes sociales Me preguntaban Oye Diego ¿Dónde puedo conseguir la playera De Hairfire Club? ¿Dónde la consigues? ¿Dónde la puedo ver? ¿Dónde? 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 Y pues aquí En Cajitas Mágicas MX La consiguen Y la verdad Los precios están increíbles Están muy buenos Me encantó Me encantó Me encantó Y es O sea Y es Y es la de Eddie Es la de Mike Es la de Me encantó Veanla 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 Guau Y me queda súper bien Y se siente súper rica La tela No sé Me gustó muchísimo Amigos de Cajitas Mágicas Sus cosas Las amé Con el alma De verdad De verdad De verdad De verdad Ustedes ya saben Si quieren La playera de Hairfire Club Ya saben dónde conseguirla Y a unos precios Súper tops De hecho déjenme ver Voy a agarrar el celular Y ver todo Todo el catálogo que tienen Porque no lo había hecho Porque dije no Es spoiler Es como ver Mi video reacción Bueno video Ah video reacción A las cosas que me mandaron Caja misteriosa Entonces Déjenme ver Déjenme ver No inventen Tienen muchos Muchas más cosas Tienen la gorra De Dustin La nueva De Smear Things 4 Tienen la gorra De Dustin Yo la quiero Amigos de Cajitas Mágicas No quieren mandarme La gorrita de Dustin Estaría muy cool Tienen la gorra De Dustin Tienen la playera De Hairfire Club Tienen más diseños Está muy cool Está muy muy cool Tienen más diseños De estos El que me encantó También aparte De este que me mandaron Es uno que trae las luces Y pone en tu nombre O sea como las letras No sé Me encantaron Vayan a ver los productos Y hay fotos Que están apareciendo En todos los momentos Pero Me encantó Amigos de Cajas La verdad a mis amigos De Cajas Mágicas MX Gracias Esto está increíble Ya soy Hairfire Club 100% Ya les mostré Todo lo que tienen En su página Vayan Vayan a comprar Atásquense Que hay lodo Todo está A súper buenos precios Vean desde Pulserita La playera La gorra de Dustin La gorra de Hairfire Club O sea hay mil cosas más Pero bueno Yo les hablo Por lo que tengo Lo que vi rápido Ahí en la página Pero Wow Está muy cool Y vayan a ver A sus TikTok Su Instagram Todo Porque está Súper top Y personalizado O sea no te gustaría Tener tu nombre En tu vaso Más estilo Stranger Things O sea Yo flipo con esto Yo flipo con esto Porque Es de Stranger Things El Upside Down Y Diego O sea Dos cosas súper tops Yo mismo Y Stranger Things Así que Ya saben Ahí está Yo los dejo Para que sean felices Y pues nada La playera La amo con el alma Creo que va a ser Mi playera favorita Por un gran tiempo Creo que sí Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Esto fue Lo que venía En esta cajita Misteriosa Del Upside Down De Stranger Things Pues nada Ya saben Ahí están las redes sociales De mis amigos De cajitas mágicas Las mías están Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Tanto cajitas mágicas Como las mías Para que nos sigan Y la pasemos bomba Con todo esto de Stranger Things Así que Bye Nos vemos en un próximo video Y los quiero muchísimo Y Sean felices En el Upside Down Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont ¡Gracias!